Marcelo Carrascal va a presentar la evaluación de la herramienta informática de ordenamiento de tránsito de pacientes adultos ambulatorios para optimizar el modelo de atención de red de referencia y contrarreferencia del sistema de salud de la provincia de Neuquén. Marcelo es jefe del departamento de tecnología de la información del hospital provincial de Neuquén, co-creador del proyecto Andes, Aplicaciones Neuquénes de Salud, miembro del Modeling Advisor Group de SNOMED International, docente de la Cátedra de Terminología en Salud y Organizaciones de Salud, Fundación Barceló, docente invitado del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la UBA, miembro del Subcomité de Tecnología del Observatorio del Lenguaje Claro de la Facultad de Derecho de la UBA, miembro del Subcomité de Seguridad de la Información de IRAM, miembro del Subcomité de la Información en Salud de IRAM, co-autor de la Ley 2977 de la Historia Cronificada de la provincia de Neuquén. El Twitter y LinkedIn de Marcelo en la diapositiva, para que lo contacten. Y bueno, adelante Marcela, con tu presentación. Bienvenida. Muchísimas gracias, como siempre, por la invitación. Ya es como la cuarta, quinta jornada a la que asisto. Lo importante de toda esta presentación era en las redes, por aquellos que necesitan alguna consulta, o me quieran mandar alguna crítica o idea, que está buenísimo. Entonces, bueno, un poco lo que ya vimos, de alguna manera vamos a tratar de hacer un poco la descripción de la problemática, sobre la cual trata mi trabajo final de maestría, y tiene que ver con el desarrollo de lo que son las redes de servicios de salud. Una red de salud es un conjunto de recursos diferenciados de acuerdo a su nivel de complejidad y a las capacidades de resolución que tienen esos niveles de complejidad. Todos los que están en salud sabemos, o los que estamos en salud sabemos que normalmente un conjunto de instituciones se arman en una red escalonada, creciente, por complejidad, donde la complejidad se le atribuye a las instituciones, pero también se le atribuye a las prestaciones. Las prestaciones son de primero, segundo y tercer nivel, y las complejidades de las instituciones van desde complejidad 3 a 8 o 9, de acuerdo a las escalas con las que se miden. Entonces, esta interacción que hay entre estos recursos arman lo que llamamos la red de salud. Una de las características importantes de esta es la complementaridad y la interrelación funcional y administrativa de estas cosas. Estamos hablando de un sistema de salud. Entonces, los sistemas de salud, de alguna manera, actúan como sistemas, entonces cada una de sus partes o cada una de sus funcionalidades aporta a la resolución de la problemática que la población necesita. La población necesita, con suerte, cuando no está modelada en base a la oferta y no a la demanda. Y el objetivo primario de tener una red de salud es asegurar la continuidad del proceso del cuidado del paciente en base a las necesidades. El lema debiera ser la prestación correcta en el momento correcto al paciente correcto. Esa sería, de alguna manera, una forma de definir que una red de salud está funcionando bien. Entonces, el modelo de red de salud no se limita solamente al tránsito de pacientes, a que los pacientes vayan de un centro a otro o de una especialidad a otra, sino que además ese modelo incluye otros intercambios, como información diagnóstica, de tratamiento y también de recurso humano cuando es necesario. Para lo cual se construyen los sistemas de información y su núcleo general de transporte de información o de intercambio de información es la historia de salud. ¿Qué pasa cuando esa red funciona deficientemente? Que es un problema persistente y creo que todos los que estamos acá y todos los que estamos trabajando en algún sistema de salud nos quejamos constantemente de lo mal que está funcionando la red. que me están derivando cosas que no deberían derivar, no me están llegando las cosas que debieran llegarme. Entonces, este modelo deficiente tiene una influencia directa sobre la población. Más allá de que empasta el funcionamiento del sistema, cualquier tensión o cualquier error o mal funcionamiento del sistema se traduce en la accesibilidad a la gente. Entonces, ese funcionamiento deficiente lo que hace es influir sobre los costos. Uno, sobre el sistema sanitario, costos económicos por supuesto, de estudios duplicados, de traslados que no debieran ser, etc. Pero también costos sistémicos. Un error de un sistema se traduce a todo el sistema. Entonces, se pierde la autonomía en la gestión porque no se saben bien cuáles son las reglas de derivación cuando un paciente debiera estar en esta prestación o en este centro. Se saturan algunos recursos por falta o mala utilización. Turnos para neurología no hay, pero están plagados de pacientes con cefaleas. Se debilita por supuesto la red de atención porque si se saturan o se atrofian algunos sectores, la red está funcionando mal y particularmente impacta negativamente sobre la oferta de las prestaciones de los niveles superiores, ya que los pacientes se refieren en forma incorrecta o injustificada. Entonces, lo que uno debiera proteger por escasez, que son las prestaciones de tercer nivel, normalmente están saturadas y ahí es donde empiezan a aparecer para el neurólogo, para el dermatólogo, para el endocrinólogo, tenemos turnos de acá a 6, 7, 8, 9 meses y se arman las enormes colas de espera que ya sabemos cuáles son las consecuencias. Y también están los costos para el paciente, aumento de costos debido a la resolución o no resolución de la problemática en los niveles incorrectos. Es decir, tener que trasladarse, medicación que no tenías que tomar, estudios que no debieran hacerse o estudios que debieran haberse hecho y no se hicieron y por supuesto gastos para el paciente en traslados, medicación, utilización del sistema privado, pérdida de días de trabajo, etc. No solo son costos monetarios, sino también los costos personales, de que cuando una persona necesita acceder al resultado de llegar a un diagnóstico y empezar con su tratamiento, todos estos líos lo único que hace es retrasar y retrasar la solución de la problemática. Entonces, ese fue el abordaje de este trabajo. Nos centramos en el desajuste que se produce entre la oferta y la demanda que está ocasionado por el mal funcionamiento de la red de referencia y contrarreferencia. Entonces, ese desajuste hace que la red en definitiva desaparezca. ¿Por qué? Porque en vez de referir a los pacientes como debieran ser referidos, las instituciones se convierten en máquinas de centrifugar pacientes hacia los niveles superiores. Porque al haber una pirámide escalonada de complejidad creciente, lo que yo no puedo resolver, quizás el nivel superior sí pueda resolverlo. Entonces, lo tiramos para arriba y es así como las instituciones de mediana y alta complejidad se ven absolutamente saturadas y desbordadas, quizás por patologías que no debieran estar tratando. Y como consecuencia, tenemos esto, que problemáticas que se debieran estar resolviendo en niveles superiores no se resuelven y quizás se resuelven en niveles inferiores, entonces eso hace que, de alguna manera, es un sálvese quien pueda, entonces ¿para qué mantener una red que nos trae más problemas que soluciones? Entonces, aquí aparece el modelo de tránsito ordenado de pacientes. ¿Qué es el modelo de tránsito ordenado de pacientes? Es aquel donde los recursos, donde el desplazamiento de los pacientes entre los recursos de la red, entre centros y entre especialidades de distinto nivel, se hace a través de procesos normatizados. Esto no es nada raro, digamos. Hay muchos sistemas de salud que tienen escritas las normas de cómo transitar, cómo el paciente debe ser derivado. Entonces, de esa forma, el flujo de pacientes no queda al libre criterio de profesionales o de los propios pacientes que deciden entrar al sistema y decir, quiero ver un neurólogo, quiero ver un gastroenterólogo, cuando en realidad debiera ver a un médico general que te derive a un clínico que te derive al tercer nivel. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esta maraña, digamos, donde el paciente y los profesionales terminan funcionando como los autitos chocadores y lo que se pretende es pasar a este modelo, donde se sepa exactamente cuál debe ser el tránsito. Entonces, ¿dónde está la complejidad? Porque el proceso normatizado ya lo tenemos. Hay muchos sistemas de salud que tienen las normas, los decretos, las guías de cómo derivar. La complejidad está en que ese modelo de tránsito, al ser una red muy compleja, es un modelo muy complejo. Entonces, ¿dónde subyace esa complejidad? En dos cosas. Primero, en que la normatización se define en un conjunto de reglas, un conjunto de reglas de tránsito, como las reglas de tránsito que uno va recorriendo en la calle, que son miles y que la mayoría las estudiamos para rendir cuando vamos a presentarnos para el carnet. Después nos olvidamos la mitad de lo que significan las señales, es decir, si la avenida tiene prioridad sobre la derecha o no. Entonces, la complejidad del sistema de reglas se da porque hay en las redes un gran número de instituciones, sus localizaciones son muy variadas, y la variabilidad de esas locaciones hace que conocer esas reglas por los interesados sea imposible. Entonces, ¿qué pasa? Vea al neurólogo, le damos la orden al paciente, el paciente va a sacar un turno para el neurólogo y en el centro de alta complejidad le dice, no, usted no pertenece al radio, usted, este médico no lo puede derivar, primero tiene que hacer esto, usted tiene que traer tal cosa, y en realidad el costo de ese desajuste lo paga siempre el paciente. Nosotros nos quedamos sentaditos en nuestras oficinas, haciendo nuestro trabajo, y le pasamos, le cargamos. Marce, se te cortó la transmisión, ¿nos escuchás? Si podés apagar la cámara a ver si mejora la conexión. A ver, es raro, ahí estamos, y la red va mutando permanentemente, entonces, la disponibilidad... Se volvió a cortar, me parece, Marce. Yo no te escuché. Entonces, la propuesta de solución, ¿qué hicimos? Implementamos una herramienta informática que modela formalmente el conjunto de reglas de tránsito. Formal, es decir, una definición formal, matemática, con un conjunto de reglas, que representan, de alguna manera, las normativas vigentes que modelan el tránsito de pacientes entre las prestaciones y los prestadores. Cada prestador conoce las reglas en las que está involucrado, las reglas se construyen para cada prestación con consenso de cada prestador, es decir, cada uno participa en la construcción de las reglas, y las reglas se habilitan o se deshabilitan según la disponibilidad del prestador. Entonces, eso resulta, digamos, en un módulo de modelado de reglas que se traduce en un modelo formal. El modelo formal nos dice que este conjunto, que llamamos reglas de referencia y contrarreferencia, es el conjunto de todas las reglas entre prestadores origen y efector origen, que van hacia un prestador destino o a un efector destino. Las reglas pueden sufrir modificaciones y tienen condiciones para que se ejecuten. Entonces, estas reglas se arman en base a un conjunto de prestaciones y a un conjunto de efectores. Entonces, ¿cómo es esa complejidad en números? En nuestra provincia tenemos 117 organizaciones que están participando de la red y 197 prestaciones involucradas. Lo cual, al día de hoy, nos da una cantidad de reglas de 15.286. Imagínense que es imposible que todos los miembros del equipo de salud conozcan esa cantidad de reglas. Entonces, estos números muestran esa complejidad. Además de esa complejidad, está la mutabilidad. ¿Por qué? Porque diariamente se crean nuevas reglas o se deshabilitan las existentes en base a nuevas prestaciones, o sea, aparecen nuevas especialistas, un nuevo equipamiento. Nosotros ahora estamos incorporando un nuevo acelerador lineal que va a generar nuevas prestaciones y, por lo tanto, nuevas reglas. O la desaparición de otras. Renunció el único neurólogo que teníamos. Chao, las reglas de derivación, se rompe el tomógrafo. Chao, las reglas de derivación, por un tiempo. O por las obsolescencias. ¿Sí? Entonces, podemos ver... Te dejé de escuchar de nuevo, Marce. ¿El resto escuchó? Que deben tener reglas de tránsito. Marcelo, perdón, se cortó un poco. ¿Podés comenzar nuevamente a hablar sobre esta última diapo? Sobre esta diapo, qué raro. Bueno, ahí estamos. Entonces, tenemos la complejidad en imágenes. Tenemos la provincia de Neuquén, que tiene una forma triangular, y que la complejidad de la provincia va de oeste a este. Se te vuelve de cortar, Marcelo. Es el audio. No te escuchamos. Tenemos la complejidad del real tránsito de los pacientes. Fíjense cómo transitan los pacientes entre las distintas prestaciones, lo cual nos da un sistema extremadamente complejo, y esto es cómo transitan, por ejemplo, los pacientes hacia la alta complejidad, pasando por instituciones intermedias. Así que, la red es una cosa extremadamente compleja. Entonces, ¿cómo se resuelve la mutabilidad y la complejidad? Esto, permitiendo que todo el conjunto de reglas esté definido y sea conocido, y generando una herramienta muy simple, que permita a cada uno saber qué puede derivar y a dónde. Entonces, acá lo vemos en este video. Esta es una prestación de medicina general, realizada por un profesional, y en este caso, como es testeo, el profesional soy yo en el hospital de máxima complejidad, y simplemente, cuando yo estoy generando la prestación o trabajando con el paciente, tengo un conjunto de reglas de solicitudes, que las voy a visualizar, acá tengo las reglas que puedo solicitar, voy a derivar al paciente en una consulta de oncología, la agrego a la consulta, completo los datos que me requiere esa prestación, y automáticamente la regla me permite que este paciente entre en una cola, digamos, de espera para la asignación de un turno. Acá vemos la traducción de nuestro modelo formal, y tenemos que este conjunto, que en este caso es una reprima, que está incluido en el conjunto de reglas, donde vemos la prestación origen, en el efector origen, es decir, medicina general del Castro Rendón, que está solicitando una derivación a oncología, perdón, a odonto o a onco, del propio hospital. Acá hay solo un cambio de nivel de atención, es decir, primero pasamos a tercero, pero no hay cambio en el prestador. Entonces el objetivo de este trabajo final es evaluar la efectividad de esa herramienta. El diseño es un estudio de intervención con evaluación ex ante, ex post, tiene una fase descriptiva analítica, una fase de intervención, donde se hacen las mediciones, y una fase de evaluación de resultados. Las variables que se van a comparar son estas. Tiempo promedio transcurrido entre la generación de la interconsulta y el otorgamiento del turno, es decir, cuándo yo necesito que al paciente lo vea un especialista, y cuánto tiempo pasa en que le demos ese turno, el tiempo transcurrido entre que se generó la solicitud y la fecha efectiva del turno, el porcentaje de pacientes incluidos que obtuvieron el acceso al nivel apropiado de atención, el porcentaje de interconsultas que se tradujeron en un turno al que realmente el paciente asistió, porque si te dan turno para dentro de mucho tiempo, la verdad es que los pacientes se olvidan o no asisten, y el porcentaje de solicitudes de interconsultas que están recibidas y que fueron habilitadas por un turno, es decir, que cumplieron con los requisitos para que ese turno se pueda dar. Para eso se definió una métrica de efectividad de tres de las cinco variables, porque hay dos variables que son independientes, y para eso determinamos una escala, o sea, creé una escala basada en una serie de expresiones lógicas, que tienen tres variables, que son las variables que quiero medir, y vamos a decir que la herramienta es no efectiva si ninguna variable mejora, es efectiva si al menos una de las variables mejora, es medianamente efectiva si dos de las variables mejoran, y es muy efectiva si tres de las variables mejoran. Entonces, el estado actual del trabajo, estamos en fase de evaluación de resultados, se analizaron y se normalizaron los sets de datos, se mapearon y compatibilizaron los sets de prestaciones, porque antes de la intervención trabajábamos con CIE-10, ahora trabajamos con SNOMED, así que hicimos los mapeos y la normalización de los datasets, se definieron los niveles de complejidad de cada prestación, bueno, acá se mapearon los sets, se identificaron los pacientes para ambas muestras, se analizaron ambos sets para la identificación y la eliminación de potenciales sesgos, tres de las variables ya fueron medidas y ahora estoy buscando, digamos, el mejor modelo estadístico para presentar los resultados, y estoy trabajando sobre la metodología para la expresión. Así que, bueno, como cierre, prepárense para lo increíble dentro de un mes o dos, y reserven sus lugares, porque se viene el gran estreno. Muy bueno. ¿Cuándo lo presentás? Y voy a tratar entre diciembre, enero, no, no. Muy bien. Muy buen trabajo. No sé, voy a ver. Bueno, está bien. Igual lo tenés bastante trabajado, o sea que... Sí, nos mató la pandemia. Nos mató la pandemia. Yo trabajo en un hospital de alta complejidad y recién ahora he podido empezar a pensar en algo que no sea lo pandémico. A todos nos pasó lo mismo. Así que, te felicito, Marcelo, la verdad que es un trabajo súper interesante. Vamos a ver si hay preguntas en el chat, que seguramente sí, porque... Sí. Lo que estás hablando, todos tenemos dudas sobre esto, cómo arreglarlo, cómo... ¿Qué hacemos con esto? Sí. Bueno, muy bueno. Te felicito. ¿Quién gestiona las reglas de referencia y contrarreferencia? Políticamente, el funcionamiento y técnicamente. Eso es algo que yo también te quería preguntar. Sí. ¿Quién prioriza las prestaciones que, por ejemplo, cuando inicias esto, me imagino que decidís, bueno, voy a comenzar por las prestaciones que más se usan en la atención primaria? No. ¿Tiene alguna lógica de eso? En realidad, no. Una de las cosas por las que nosotros nos caracterizamos es por la falta de lógica, digamos, que es la que nos ha llevado a esto. Siempre tratamos de ver las cosas de una manera innovadora. Lo que se vio fue hacer un análisis de lo que se sabía que eran. ¿Cuáles eran los prestadores? ¿Cuáles eran las áreas programas? ¿Cuáles eran las dependencias entre los prestadores? Es decir, esta red de complejidad creciente que tiene hospitales de nivel 3, de nivel 6, de nivel 8, y centros de salud, lo que se fue es modelar, digamos, la red de alta complejidad, y de complejidad creciente, también empezar a definir cuáles eran las prestaciones, y empezar a trabajar, digamos, data-driven. ¿Qué significaba eso? Ir empezando a modelar las reglas que tenían todas las condiciones para ser modeladas. ¿Se entiende? No eran las A, las que tenemos 6 meses con turnos retrasados, pero tenemos 6 meses por turnos retrasados porque está roto el equipo. ¿Se entiende? Entonces empezamos a modelar las reglas cuando se daban todas las condiciones. Está el profesional, está el equipamiento, está el insumo, y hay ganas de modelar, o está en crisis, digamos. ¿Y quiénes son los que definen? Es una conjunción. Es una conjunción entre organización de establecimientos del ministerio, las oficinas de gestión de pacientes, digamos, de los hospitales, y empezamos con los que querían, con los que teníamos problemas. Normalmente era alta complejidad, el Castro Rendón, con la zona metropolitana, digamos, que son los centros de salud que te mandaban todos, entonces empezamos por acá. De repente, cuando las cosas empezaron a ver, la zona metropolitana, que eran los afectados, digamos, porque antes era, te doy la orden y arreglate, anda al Castro y fíjate a ver qué pasa. Lo mismo le pasaba a los hospitales de zona metropolitana, a sus centros de salud, le dan la orden al paciente, y anda a ver en el hospital qué te dicen. Entonces, cuando empezaron a ver los supuestos afectados, que se sabía perfectamente cuáles eran las que estaban disponibles, cuándo estaban disponibles, con qué condiciones estaban disponibles, empezaron a dejar de resistirse, para empezar a querer participar, para ordenar su propio tránsito. Y a partir de ahí, cada hospital empezó a ordenar el tránsito con sus centros de salud dependientes. Y así se fue ordenando un poco... No me sale la palabra. Se fue diseminando por toda la provincia, porque empezaron a ver que se les resolvían los problemas a las instituciones, y también se les resolvían... Ahí justo se te cortó. Bueno, me imagino que es cómo se va resolviendo cuando ya llegó a un nivel de madurez mucho más alto que el que hay, por ejemplo, en algunos... O sea, la parte pública de acá, no... Al nivel Cava tienen algo resuelto, me parece. Después en provincia está más difícil. Es muy grande la provincia también en ese sentido. Pero en realidad no tiene que ver con el tamaño. No, no, pero con la cantidad. La cantidad de hospitales... Con los acuerdos. Claro, los acuerdos... Claro, tenemos una ventaja que es la... No tenemos jurisdicciones. Todo el sistema es público o privado. No hay hospitales municipales, no hay hospitales municipales. esa complejidad que se da por ahí en la provincia de Buenos Aires que tienen las jurisdicciones, los municipios, los privados. La herramienta debería servir para todos. La herramienta es neutra. Claro, sí, sí. A ver, preguntas, otras preguntas. Bueno, entre las reglas, la asignación de prioridad, dijiste prioridad clínica para derivaciones, si tuvo alguna prioridad, dijiste que no, o sea, fueron trabajando a medida que nos iban solicitando que los propios efectores empezaban a ver que eso les resolvía la vida. Te hago una pregunta, bueno, acá dice, ¿la asignación de turnos ejecuta en cada nodo de la red de salud o está centralizado a nivel de la red? No, en realidad el modelo de tránsito ordenado es mucho más complejo de lo que yo mostré. Yo solo mostré la parte de las reglas, de cómo se modela el conjunto de reglas, pero en definitiva hay reglas que son auditables, no auditables y tenemos también la red conformada, por ejemplo, hay reglas que puede ser que vos necesites que lo vea un traumatólogo o un endocrinólogo, eso llega a las oficinas de gestión de pacientes que tienen auditores administrativos que verifican que los requisitos formales para acceder al endocrinólogo estén. Después tenemos auditores médicos que definen si la patología amerita, porque tienen acceso a la historia de salud, si la patología amerita llegar al segundo o al tercer nivel, ahí se responde y nosotros hemos tomado esta definición también como se le vuelve a cortar a Marcelo el audio no te escucho bueno Marcelo ¿nos escuchás? que no que yo escucha bien ah, si se te se te empieza a cortar el audio pero digo bueno esto si yo tengo un médico general que quiere mandar un endocrinólogo y hay un auditor médico en el medio que dice no amerita acceder a un endocrinólogo esa es un acto médico también o sea el no acceder también queda registrado en la historia de salud ¿no es cierto? y se bancarán las consecuencias y cuando el auditor define o no puede definir también se lo manda directamente al profesional que puede desestimar y es una respuesta puede y puede desestimar si le detengo el video capaz que se mejora su forma presencial o telemédica digamos que puede ser sincrónica o asincrónica y ahí es donde el propio profesional puede dar el turno o se puede pasar directamente a las ventanillas de turnos para que se las asignen de acuerdo a la priorización o a la urgencia bueno y una última hasta que ahora sigue Agustín de la clínica de la pequeña familia con su disertación y una última pregunta que creo que tiene que ver con la última pregunta que está acá en el chat dice cómo funciona la lista de turnos o el manejo centralizado yo te quería hacer una pregunta con respecto a eso es la lista de turnos ustedes tienen turnos que están reservados para estas referencias y contrarreferencias o entran dentro de la espera que tiene un turno habitual para esa prestación todo depende nuestro sistema de turnos es un sistema de turnos como pueden imaginar un sistema de turnos muy complejo digamos donde está considerada la variedad de las agendas primero que nosotros no basamos el registro o los turnos en agendas puras nosotros lo que hacemos es registrar prestaciones que pueden estar agendadas o no eso es un tema y después las agendas tienen sistemas muy sofisticados donde cada agenda puede manejar cuatro tipos de turnos en varios momentos diferentes cada agenda tiene la posibilidad de tener turnos abiertos que pueden ser del día o programados para dar con anticipación y también tienen turnos para lo que llamamos con llave es decir lo que aquel paciente que puede acceder al turno es porque ya tiene una llave electrónica que la persona correcta le dio entonces tenemos en las agendas turnos para llaves que pueden ser llaves electrónicas y turnos para que los profesionales puedan autocitarse pacientes en algún punto y tenemos una lista de demanda no satisfecha donde vamos poniendo los pacientes ahí que incluso pueden desde el portal del paciente solicitar necesito un turno para gineco y entran en esa lista y a medida que van apareciendo las prestaciones se van asignando los turnos se le pregunta al paciente a través de la app si lo acepta o no lo acepta así que bueno ese sistema merece un se le volvió a cortar le dejé escuchar a Marcelo bueno Marcelo muchísimas gracias por tu presentación no sé si me estás escuchando si si se entrecorta mucho tu audio lástima bueno si la conexión está inestable igual tu presentación fue muy clara y bueno por eso todas estas preguntas la verdad que daría para hablar mucho más que seguramente se dará cuando presentes tu trabajo final voy a poner mi cámara porque así se ve así que te agradezco muchísimo que hayas participado como cada jornada que hace bastante ya venís participando y ya sos parte de esto también y bueno esperamos verte pronto en la presentación en la maestría ojalá ojalá y bueno todos aquellos que tengan alguna duda consulta me pueden contactar por las redes que normalmente contesto así que bueno muchísimas gracias a ustedes por la invitación como siempre gracias a vos Marcela ojalá